¡Muy buenas a todos, paseantes de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no os voy a mentir, me he subido al tren del hype, no puedo negarlo, el hype de Star Wars, porque entre la peli y el juego, el Battlefront, este es nuestro año, este es el año. Tiene que ser nuestro año, señores, tiene que serlo, y no nos engañemos. Los estudios de marketing se están aplicando con todo rigor, tal cual se parieron, tanto en Disney como en Electronic Arts, quienes nos están ofreciendo información de la peli y del juego, respectivamente, a cuenta gotas, gotas muy pequeñas y muy chis, chis, que van cayendo poco a poco, como yo que sé, como una tortura china de estas, y además, como han caído unas cuantas gotas desde mi último vídeo de Battlefield, flipando en aquel primer trailer del juego que nos sacaron y tal, os lo pondré en la descripción si me acuerdo, pues aquí os traigo una recopilación de cosas que me han ido gustando, o no, o no tanto, porque también voy a ser crítico y tal, que han sido confirmadas de una forma más o menos reciente en el juego, por la propia Electronic Arts y tal. Empecemos por el E3, y es que en el E3 ya pudimos ver los dos grandes, digamos, pilares, o las dos grandes formas diferentes de jugar al juego del Battlefront. El juego del Battlefront tendrá una versión, digamos, de supervivencia por oleadas de enemigos y tal, que puede ser modo single, también en modo cooperativo, y por el otro lado, evidentemente, el online, el propio online del juego, ¿no?, con diferentes modos de juego, de los cuales conocemos poco o muy poco apenas sus nombres, a saber, lo tengo aquí apuntado, supremacía, escuadrón de cazas, que será evidente de qué va, blaster, que ahí la cosa no está clara, zona de descarga, que tampoco nos lo tenemos claro, y carga, que pinta que será como el modo asalto, ¿no?, como el modo clásico de las dos bombas, de Battlefield 3 y Battlefield 4 y tal, todo y que apunta a todo que va a ser un juego bastante diferente de los propios Battlefields, a pesar de que la empresa que lo desarrolle sea la empresa de Battlefield, ¿no? Algo, sí, más sabemos sobre el modo, por ejemplo, de ataque de los caminantes, que fue precisamente el único modo que se enseñó con un vídeo y que se mostró en el E3, como antes ya he dicho, ¿no?, y además lo estamos viendo de fondo, os lo estoy poniendo, os lo he dejado de fondo, y tras verlo, no vamos a negarlos, nos quedamos totalmente hipeados, pero vamos, de una manera desproporcionada. Además, en este vídeo, desvelando la existencia, digamos, de una serie de héroes elegibles, cosa que ya había pasado de anteriores entregas de los antiguos Battlefront, que en cuanto tengas una serie de rachas o cumplas una serie de objetivos, podrás elegir héroes de la propia saga, como Luke Skywalker, Darth Vader, Boba Fett, estos están confirmados, y se está especulando, casi casi se está dando por hecho, también, que Han Solo, cosa que mola un montonazo. Eso me ha gustado, la verdad. Aunque, evidentemente, estoy sin probarlo, o sea, que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sin embargo, lo de las oleadas de supervivencia, en cooperativo modo single, pues un poco meh, meh, no sé qué queréis que os diga. A ver, no, no, no me disgusta, en realidad no me disgusta, pero parece que, que este modo está sustituyendo a un hipotético modo campaña sobre la historia de Star Wars que no habrá en este Battlefront. Y eso me hubiera gustado mucho más, me hubiera gustado que esta opción también hubiera estado incluida. Pero, repito, parece que no la va a ver, por lo tanto, este modo de oleadas, pues a priori yo le pongo la nota de meh, un poquito así a previo. Pero, evidentemente, sigo reiterando, no lo he podido probar. Sea como fuere, tanto en single, cooperativo, en online, hemos visto un nivel gráfico muy bueno, espectacular para Next Gen, porque además lo hemos visto en Next Gen, esto que estamos viendo es PlayStation 4, ¿eh? Además, juntamente con el sonido, que creo que es lo puto mejor, aunque en este vídeo no lo podréis apreciar, porque se me pone mi preciosa y dulce y asquerosa voz por encima, pues ya el sonido es la ripolla, vamos. En general, recrea la perfección, la ambientación esta de Star Wars. ¿Qué os voy a contar, no? ¡Qué hype! ¡Qué pedazo de hype! El tren está desbocado, desbocadísimo. ¿Qué más se puede pedir, eh? Pues bueno, jugarlo, ¿eh? ¿No? Estaría, estaría bien. Durante la semana pasada, cabe decir que fue liberada una pre-alfa, para unos pocos afortunados, y no me encontraba yo entre ellos, que llegué un poco tarde, debo reconocerlo para pedirlo y tal. Me puse en contacto con la gente de Battlefront España por Twitter, que son súper manjos, son súper atentos, y hay trato, hay trato, ya me llaman Eti y tal, y me sé imaginaros, ¿eh? Y me dijeron que habría una beta disponible, que no me preocupase, próximamente habrá una beta disponible, aunque la fecha está aún por determinar, no os preocupéis, podremos jugar y tal. Y además os traigo lo último de lo último. Esto es de hoy, lo que pasa es que será de ayer, porque vosotros cuando lo veréis, yo estoy haciendo el vídeo. Bueno, ya es hoy, porque son las 12 y 28 de la noche, cuando estoy diciendo estas palabras. O sea, hoy, pero fue ayer que lo vi, ¿vale? No sé si me estaréis entendiendo. Hay cosas que se rumoreaban, y que ya se han oficializado por parte de... Y tiene mucho que ver con lo que os he estado explicando hasta ahora. Atentos, porque además son noticias que afectan a la jugabilidad directa del juego. Primero, tema vehículos. He especulado muchísimo. Ojo, no se podrán coger directamente del hangar, o esperar al respawn del vehículo, entre comillas, ¿vale? O sea, los vehículos no respawnearán. Leo directamente el comunicado de Electronic Arts. Los vehículos están vinculados al sistema de potenciadores. Cuando encuentres un potenciador de vehículo en el mapa, deberás activarlo y aparecerás de inmediato dentro del vehículo. Los potenciadores de vehículos se deben usar dentro de un plazo de tiempo determinado. Esta decisión de diseño se ha tomado para permitir una distribución más uniforme de los potenciadores entre los jugadores. O sea, os digo, no me disgusta en absoluto. Lo veo incluso hasta positivo. Así a priori sin probarlo. Repito. ¿Por qué? Porque hasta ahora, por ejemplo, en Battlefield, ¿no? Que es la referencia directa a uno, yo, por ejemplo, me hartaba a esperar a poder respawnear tras morir en alguno de mi... de algún miembro de mi escuadrón. El problema es la cantidad de gente que suele no respawnear porque esperan al respawn del vehículo de turno una y otra vez y hasta que no sale el vehículo no se respawnean y precisamente lo hacen en el vehículo, ¿no? De esta manera, quien quiera pillar un vehículo debe entrar en el mapa, jugar y explorar. Me parece que esta medida le puede dar mucho dinamismo al online del juego. Repito, parece porque no lo he jugado, ¿vale? Luego, otro punto que me ha parecido importante destacar e incluir en este vídeo y que cambia al respecto de los últimos productos de la propia DICE, ¿no? Del propio Electronic Arts DICE, pues en los shooters y tal que del Battlefield y tal y cual, hace referencia al sistema de puntos de la experiencia en modo single y en modo online. Es decir, esta vez, la experiencia del modo single y la del online parecen ir separadas, no se compartirán. Cosa que, por ejemplo, en el Battlefield 4 veíamos que podíamos desbloquear armas en el modo campaña que se podían utilizar luego en el online, ¿eh? Cierto es también que habrá un nexo de unión entre ellas. Vuelvo a leer textualmente el comunicado de DICE, de Electrónicas, perdón. Jugar misiones en modo single no te facilitará experiencia en tus avances en multijugador, pero sí ofrece recompensas en créditos que podrás gastar en desbloqueos en el modo online. Hará falta ver qué tipo de recompensas o cómo se establece este sistema de créditos del modo single para el modo online y cómo son, pero bueno. Lo cierto es que lo poco que vamos sabiendo cuenta gotas está sonando bien. Las impresiones de la gente que ha jugado la pre-alpha son buenas y el tren del hype sigue por el mismo rail, desbocado y tal. Luego nos vamos a dar una hostia a todos interesante y guapa, pero de momento nos hemos subido todos al rail y al tren, o sea que no nos vamos a quejar. Si os ha gustado y queréis que os vaya trayendo información del juego a medida que vaya averiguando cosas y tal, le dais a like que hoy me han dicho que es gratis, hoy, mañana no lo sé y ayer se pagaba por lo visto, pero hoy es gratis, o sea hoy aprovechad y tal. Y comentadme lo que queráis o si me he dejado alguna cosa en los comentarios son todos vuestros. Nada más, un abrazo enorme, nos vemos y que la fuerza os acompañe, sobre todo en la taza del bate. ¡Chao, chao!